Pero tú me enseñaste a enfrentarme a la realidad A la verdad, la realidad y la verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi vida yo Trataré de olvidarte La luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Oh Oh Oh